El ministro sentenciado Carlos Pareja y Anuseli rindió ya su versión ante la Fiscalía sobre la supuesta entrega de 300 mil dólares al exfiscal general del Estado Galo Chiriboga, que dijo haber realizado en un hotel de Quito. Gaby, ¿qué tal? Hola, Estef y amigos, buenas tardes. De su lado, Chiriboga ya respondió, dice que ese señalamiento es falso y que se trata de la palabra de un delincuente. Nos informa Jacqueline Rora. Carlos Pareja y Anuseli fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito hasta la Fiscalía para rendir su versión en una nueva investigación previa abierta por posible concusión. El indagado es del exfiscal general del Estado Galo Chiriboga por estas declaraciones que dio Pareja en la Asamblea el pasado miércoles. Usted entregó dinero en efectivo a Galo Alfredo Chiriboga San Prano. Así es. En el hotel Sui Hotel me pidió 300 mil dólares, yo no tenía, le dije a Alex Bravo, oye, el fiscal pide 300 mil dólares, ¿puedes conseguir? Déjame ver. Pues me llamó, me dijo, ya los tengo, entregáselo. ¿Usted le entregó? Yo se los entregué, en persona. El asambleísta Ricardo Banegas presentó la denuncia. Ya él está aceptando que él le entregó el dinero y que se lo entregó a Chiriboga. La versión del día de hoy seguramente va a ser más técnica porque ya interviene la Fiscalía. Es muy fácil ir atando los hilos conductores para llegar al delito. Lo dicho por Pareja es falso, según Galo Chiriboga. No van a encontrar nada porque nunca se produjo este hecho, ¿no? No presentó ningún elemento, ningún hecho. Además, una persona que le ha mentido al país. Un delincuente ya ratificado en varias sentencias, hablando como si fuera la persona más honrada de este país. Pareja permaneció por más de dos horas en la Fiscalía. A su salida no quiso dar declaraciones. Los detalles de su versión son reservados.